A ver, tengo que confesar una cosa, soy un poco vaga o bastante cocinando, y la mitad de lo que como siempre son ensaladas. Mi mamá siempre me dice que no como nada con sustancia, y me gustaría saber cómo asegurarme de que realmente me estoy alimentando bien. ¿Qué debo echarle a las ensaladas? Es que de casco, Berta de Baracaldo. Pues Berta de Baracaldo, el otro día, comiendo, Gabi y yo, hablábamos que ya no se sabe lo que es una ensalada, ¿te acuerdas? Además, una ensalada tiene que tener verde, tiene que tener, no sabemos por qué, ya todo se llama ensalada. ¿O le llamas ensalada a todo lo que va en ensaladera? Es lo que hablábamos. Al final, mira, tomes en ensalada, o tomes hervido, o hagas lo que quieras, lo que es importante y yo te recomendaría es que mantengas esa ensalada equilibrada. ¿Cómo? Pues teniendo una buena base de vegetales, nos podemos salir un poco del tradicional lechuga, tomate, cebolleta, y podemos, por ejemplo, añadirle, que a mí me encanta, pimiento en crudo cortadito en cubitos, en brunoise, ¿en brunoise se puede decir? No. ¿Brunoise? ¿Brunoise? ¿Qué? También podemos añadir, por ejemplo, zanahoria, remolacha, podemos añadir vegetales que estén de temporada, por ejemplo, brócoli hervido en la ensalada combinado con lechuga y tomate, que dan buenísimo también. Podemos añadirle fruto también a las ensaladas, por ejemplo, manzana o piña queda buenísima, pera queda buenísima. Tenemos que añadirle una fuente de proteínas, ¿qué es lo tradicional? Pues añadirle huevo cocido, añadirle atún, bonito en lata, pero podemos experimentar, podemos añadirle unas sobras de un pollo asado del fin de semana, o podemos echarle unos daditos de tofu, le podemos echar todo tipo de variedades de quesos como fuente proteica, y una fuente de carbohidratos, lo típico, la ensalada de pasta, la ensalada de arroz, pero anda que no hemos trabajado diferentes cereales que pueden quedar buenísimos en una ensalada, pues desde mijo, puedes utilizar quinoa, puedes utilizar cuscús, trigo bulgur, un montón de opciones de cereales que van a dar a las ensaladas otro color, va a ser muy fácil de hacer, porque si te da un poco de perecita, pues encender el horno te va a quedar buenísimo, y yo sinceramente, que yo soy mis ensaladera, que hago combinaciones de muchas cosas, siempre está bueno, a mí nunca me ha dado una combinación de ensalada que haya dicho, esto no pega con esto.